Hola amigos de YouTube, soy MrAmigotech, gracias por estar aquí de nuevo Vamos a ver ahora las noticias de agosto, un poquito de las de septiembre Ya que estamos a mediados de este gran mes que me he atrasado en este video Y también lo que todo el mundo está esperando Las reglas y que al final ganó Si el iPod Touch o el Nano para la rifa de MrAmigotech Vamos a ver ahorita que es lo que pasó Esa era la línea cuando yo dije terminar Eso es lo que pasó, es que ya teníamos que cortar Bueno gente, aquí estoy ya de nuevo Perdón por todas las esperas que han estado haciendo aquí por mí Vamos a ya empezar las noticias de agosto Sé que ya voy más pasado de la mitad del mes de septiembre Pero no se preocupen, aquí vamos a venir la información más importante Vamos a las noticias aquí mes de agosto Como sabemos ya aquí ya estamos a finales de año del 2010 Hay pocas noticias de tecnología porque siempre Ya estamos, estas compañías se están alistando Para la temporada navideña el otro mes O ya para octubre van a haber pero miles y miles de noticias Pero vamos rápidamente a las noticias más impactantes que vi en este último mes de agosto Y también un poquito en este de septiembre Número uno va a ser la tableta por Samsung Ya está la competencia del iPad que tengo acá atrás mío Acá Vamos a hablar de lo que es el otro mes Ahorita han salido un poquito de lo que va a ser Va a tener un procesador muy muy rápido Y dicen que va a andar por el costo de unos 600 o 700 dólares Hecha por la marca de Samsung Entonces vamos a ver de qué se va a tragar toda esa tableta Y todo eso el otro mes Pero hay que estar pendiente de eso Número dos Vamos a hablar de Google Instant Que es un programa que van a ver ahorita aquí En este momento están viendo Es una búsqueda un poco más rápida que nos prohíbe Google Creo que va a ayudarnos bastante a poder encontrar cosas más rápidas en Google Cuando andamos buscando ahí Acuérdense también que no está en todos los países todavía Todavía se está desarrollando Pero es algo que va a ser gratuito para toda la gente Por el servicio de Google Entonces hay que estar muy pendiente Cuando eso llegue a hacer casuillas Que se llama Instant Bueno mucha gente Vamos por la noticia número 3 Y mucha gente me pregunta Un case perfecto para el iPhone 4 Yo he hecho otros reviews sobre los otros iPhone 3GS y 3G Y mucha gente me pregunta Pero aquí no les vengo a recomendar Una fonda o case para su teléfono Si no les voy a recomendar algo Que no tienen que comprar para su iPhone 4 Si usted ya tiene su iPhone 4 Tienen que tener mucho cuidado con este producto Que les voy a mencionar aquí Que va a ser el Element Case Y el case se llama Vapor Entonces es la marca Element Y el case se llama Vapor Esta es una Voy a ver si le puedo conseguir una foto Y la voy a poner aquí a un lado mío Es una pequeña bandita que va alrededor Tipo un bumper Como el de Apple Pero es hecha de metal Se ve muy 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 Como le puede decir Muy fuerte Como tipo Terminator Si me pueden entender ahí los términos Muy fuerte Como que es robot Pero el problema es que pierde casi el 99% de señal Entonces con los rumores que ya el iPhone 4 tiene Que pierde señal Y este case Olvídenos Este case no lo compren aquí por Mr. Amigo Tech Lástima esta compañía Hace muy buenos cases para otros teléfonos Vámonos a la otra noticia Bueno número 4 Aquí vamos a hablar de YouTube Si están viendo mi video Lo más probable el 99% están viéndolo en YouTube Pero la cosa es que YouTube va a lanzar su nuevo YouTube Live ¿Qué es YouTube Live? YouTube Live va a ser algo muy muy excelente Lo que normalmente vemos en redes como Ustream o JustinTV.tv Son gente puede poner sus propios programas Como digamos estas noticias pudieran ser en vivo A través de ese Ustream o JustinTV YouTube quiere comenzar eso Empezar a canales en vivo Entonces vamos a ver eso Cómo se va desarrollando Ahorita hay un par de programas en inglés Que están como probando Dicen que ahorita no está muy bueno el sistema Que se está trabajando mucho Pero creo que puede ser un gran adelanto en YouTube Y lo vamos a ver al futuro Yo creo que ya vamos a empezar a ver esto A principios del otro año Cuando ya empiece a pegar el mercado fuerte Y tal vez yo hasta me meto a hacer un par de ahí De programas en vivo Número 5 En este mes de septiembre Estamos acá Todos los fanáticos de juegos Saben que uno de los juegos más importantes Para todos esos amadores del Xbox 360 Ha salido Halo Reach Ya después de 10 años de los creadores Estar creando este juego Han llegado a esta etapa Donde Halo Reach Dicen que ha sido su mejor creación Que dicen que los juegos están excelentes La gente lo único que oigo Son cosas buenas de ellos Han sacado varias versiones Han sacado la versión regular Que vale alrededor de 50 dólares Han sacado la otra versión Que vale alrededor de 80 Y sacaron una versión especial A donde viene una caja Y usted lo puede conseguir Y viene con el juego Un par de libritos Y también con una como Estatua con todos los Halos Y todo eso La verdad No soy gran fanático de eso Pero voy a ver si consigo mi copia Y me hago fanático Con todos ustedes Bueno amigos Vamos a hablar de Sony Que es algo muy importante Mucha gente me pasa preguntando Que viene nuevo de Sony Y todo eso Bueno hace poco Hale una noticia Que hablaron con uno De los más altos ejecutivos De Sony Y dijo que eso es todo No van a haber nuevos productos De Sony Ahorita en este momento Entonces todos los que ya dijeron Van a estar Que eso incluye su PS3 Move Van a incluir su PSP Que está igual Y el PSP Go Que también va a seguir igual Porque mucha gente Está especulando Un teléfono PSP Pero no va a haber ninguno Y también otra pregunta Que me pasan preguntando Y aquí está la respuesta Va a ser Que recomiendo yo Un PSP Go O un PSP 3000 Yo toda la vida Les voy a recomendar El PSP 3000 No solo porque los juegos Son más baratos Es mucho más cómodo Para jugar con él Y también la pantalla Es mucho más grande Bueno Ya de último De noticias Vamos a hablar Especialmente a toda la gente Allá afuera Pedirle muchas gracias Aquí del canal De Mr. Amigo Tech Tengo aquí un par de números Que son muy impresionantes Para 7 meses Que tengo aquí Haciendo estos videos Primero ya llegué A mis 100 videos Muchas gracias A toda la gente Que me felicitó Por eso Número 2 Vamos a hablar De los suscriptores De Mr. Amigo Tech Solo la página De Mr. Amigo Tech Tengo 2269 Y lo estoy leyendo aquí Porque lo acaba De anotar ahorita A mi familia Tech Que si no están ahí Vayan a suscribirse A ese canal Va a estar muy bueno Ahorita he estado Poniendo poquitos videos Pero más adelante Va a estar lleno de videos De la vida personal mía De mi esposa Y de mi hija Ahorita hay 727 suscriptores En ese canal Por Facebook Siempre les digo Que nos sigan por Facebook Bajo Mr. Amigo Tech Ahí estoy Siendo lo más Si tienen De lo más reciente De nosotros Si tienen alguna pregunta O sugerencia Un mensaje personal Por Facebook Tengo 925 amigos Ahí Que siempre estamos Estar actuando Y por Twitter Que es una manera Un poquito más rápida A veces De que les conteste Una pregunta 373 Esos son todos Los números Que tengo en 7 meses Solo darle Muchas muchas gracias También aprovechando Ahorita que Estamos hablando De todos mis suscriptores Quería felicitar A México Por su bicentenario Sé que es un evento Muy muy grande En México Felicidad a todos Y también felicitar A todos los otros Países latinoamericanos Que están celebrando Su independencia Hay muchos países En este mes de septiembre Que están celebrando Entonces un gran saludo A todos aquellos Que están celebrando En su mes De celebración Aunque valga La redundancia Y a México Y a México otra vez Por su bicentenario Felicidades Ha pasado mucho tiempo Y yo creo que Es un mérito De que de verdad Celebre Entonces vamos a hablar Ya a última instancia Lo más importante El giveaway Yo creo que todo el mundo Me ha estado esperando Y tantas veces Que prometí Dije voy a regalar Los mil Mil quinientos Y hemos llegado A los dos mil Suscriptores Y más Dos mil Doscientos Setenta y nueve Entonces Creo que es momento Para un giveaway Que es lo que ganó Quien ganó Quien no ganó Esa es la gran respuesta Ganó el iPod Nano No leí Ni a leer Todos los cómics Cómics fueron Como mil seiscientos Pero la verdad El Nano Hubo gente Que se puso ahí A votar Bastante 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 Y YouTube Están en gran calor Siempre está haciendo Aquí un gran calor Y ganó el Nano El Nano ganó Si quieren ir a revisar Vayan a revisar Pero creo que también Es lo más justo Porque eran dos Nano Lo que se van a regalar Las reglas son muy Muy fáciles Número uno Y siempre lo tienen que saber En el botón de aquí arriba Vayan a suscribirse Al canal de Mr. Amigo Tech También les voy a dejar Un link En la parte de aquí abajo O aquí En esta mano aquí No tengo el micrófono Vale toquen el micrófono Y esto les va a mandar Directamente A Mi Familia Tech Donde ahí también Se tienen que suscribirse Tienen que suscribirse En dos canales Este que están viendo aquí Para entrar al sorteo Y también a Mi Familia Tech Que va a estar aquí Encima del micrófono Hagan clic aquí Y los va a llevar Directamente allá Hasta el final del video Pueden clicar aquí En el micrófono Para no escuchar Las demás de las reglas Número dos Va a ser muy Muy fácil Quiero que pongan Manitas para arriba En este video Quiero que tengan Muchas manitas Para arriba Y lo último Y lo más fácil Aquí va a estar Cómo lo tienen que hacer Solo tienen que comentar N Y decir cualquier otro comment N A espacio Guión Un espacio Y su comment Aquí Aquí hay un ejemplo Cómo lo tienen que hacer Háganlo de esa manera Solo van a poder votar Una vez Entonces Porque no es justo Que la persona Pueda votar varias veces Porque sí Tenemos que dar la oportunidad A todo el mundo Entonces Una vez Un voto Si veo Votos repetidos Voy a eliminar Esa persona Entonces No anden votando Tienen que votar En este video Que están viendo Aquí en la parte de abajo Tienen que ir Vayan a votar N Guión Y su comentario Cualquier comentario Lo que quieran Decir Gran canal O de a donde son Como sea Lo que quieran Comentar en este video Comenten en la parte De aquí abajo Y eso es todo Esas son las reglas Hay tres reglas Suscribirse a este canal Suscribirse a mi Mi familia tech Comentar como les pido Acá abajo Y manitas para arriba En este video Que también lo van a encontrar A este lado del video Con eso Van ustedes a poder Participar en este gran sorteo El tiempo de duración De este sorteo Le voy a dar Tres semanas En este momento Tres semanas Ahorita estamos Disculpenme Vamos a ver aquí En el iPhone Estamos No le voy a decir Estamos Perdón que No estoy en el calendario Que tengo que estar Estamos al 19 de septiembre Entonces en dos semanas Para uno Dos Tres Octubre Tres Va a terminar Este sorteo Domingo Se cierra la votación Tienen que votar En este video No voten En ningún otro video Sino que en este video Quiero que voten Una vez Cada quien Dos iPod Nano Al final de esto Va Voy a hacer un video De los ganadores Explicarles Cómo tienen que Mandarme su información Y también los voy a dejar Elegir su color De iPod Nano Entonces De verdad Felicidades Al que lo gane Ahorita a votar Una vez Acuérdense Pueden después Votar otras cosas Pero con la N En frente Una vez No quiero ver Más comentarios Con doble N Y después Otro comentario Con N Porque los voy a eliminar Si voy a Esos comments Los voy a revisar Al pie de la letra Para que aquí De verdad Todo el mundo Tenga la misma oportunidad De ganar Sométense a eso Me despido Aquí en Mr. Amigo Tech Hola que les haya gustado Las noticias El giveaway Gracias a toda la gente Que está suscrita El apoyo Todos los comments Todas las festividades Que hay en este Gran mes de septiembre Felicidad a todos Estos países Latinoamericanos Celebrando En este mes de septiembre Y esperen mis videos Otra vez Aquí se despide Mr. Amigo Tech Suscríbanse Que es muy importante Si no están suscritos No van a poder participar En el sorteo También Dejen el comment Y como siempre Esas manitas Manitas para arriba Y siempre Recomendarme Con otra gente Si les gusta Este canal de tecnología Ya ven a mi hija Llorando Entonces me despido Aquí Mr. Amigo Tech Se despide Y si no lo sabían Ya lo saben Vayan a participar En el sorteo De Mr. Amigo Tech Se cuidan Y adiós Música Música ¡Gracias!